Ecléctico Internacional Inc. presenta al primer actor Teófilo Torres en Band de Martin Sherman, junto a Leonardo Castro y Tony Torres. Dirige Orlando González Rivera. Una historia de dos seres que trascendieron la represión y el dolor, del 21 al 24 de junio a las 8.30 pm en el Teatro Corribantes. Habrá intérprete de señas el 21 de junio. Boletos en Ticket Center 792-5000. 5000. Auspicia, Festival del Tercer Amor e Instituto de Cultura puertorriqueña.